Bueno, ahí se aprobó en primera vuelta el proyecto de Catedral y nosotros estamos contentos que haya sido así porque creemos que es un cambio totalmente positivo para la ciudad, no sólo para el presente, sino para el futuro de la ciudad, los próximos 20, 30 años, que nos asegura tener temporadas invernales, competitivas, que no sigamos perdiendo turismo, que no sigamos perdiendo turismo internacional. Nos parece que eso es muy virtuoso y que ayuda a la ciudad a pensar no solamente en el presente, sino también en el futuro. ¿Te preocupaba que se realice algún tipo de manifestación por parte de los vecinos que están en contra del proyecto? ¿Acá afuera estaban juntando firmas? No, fue todo muy tranquilo. Quizás hubo una cuestión que el presidente del consejo determinó de que sólo haya personas sentadas porque si no se arman muchos líos, muchos problemas, no se puede sesionar porque la sesión tiene que ser más o menos tranquila, pero me parece que se desarrolló todo normalmente. ¿Te preocupa que se llegue a la cantidad de firmas necesarias para el referéndum? No, no, cada uno está en derecho de hacer lo que quiere, eso me parece que es parte de la democracia. No es para el referéndum, disculpame, lo que se está buscando firmas es para una iniciativa popular, es distinto al referéndum, eso hay que aclarárselo a los vecinos. En el caso de que se junten el 10% del padrón en una potencial, digamos, segunda etapa, ¿el Ejecutivo está obligado a llamar a este plebiscito? Está obligado si el referéndum corresponde, no sé si corresponde por el tema de que no se hacen referéndum en términos, en algunos puntos, pero la verdad no lo sé, pero si estamos obligados, estamos obligados, no lo sé. Entonces, me parece que lo primero que se está presentando, y esto lo quiero, digamos, lo vuelvo a aclarar, porque quizás se confunde, no porque quieran confundir, sino porque la población, por ahí no ha leído la carta orgánica, lo que se está presentando ahora, lo que la gente está firmando, es una iniciativa popular que es como una ordenanza, que dice los puntos que dice ahí. El referéndum es un paso posterior. Después de eso, uno puede decir, quiero ir a un referéndum, digamos, pero primero es una iniciativa popular, no es un referéndum lo que se está presentando. De todas maneras, los tiempos se acortan. En menos de 15 días, en segunda vuelta, se aprobará, de acuerdo a lo que pasó en la primera, la readecuación contractual, y la empresa ya estaría en condiciones de avanzar con las inversiones. Sí, sí, no voy a adelantar el voto de los concejales, pero uno estima que la segunda vuelta va a ser igual que la primera, y vamos a tener los votos para poder ya empezar la renovación del cerro. ¿El apuro es por cerrar esto rápido para empezar a trabajar una temporada de verano, o viene por otro tema? No, cuanto antes lo podamos hacer, pero estamos cumpliendo todos los tiempos que indica la ley, antes podrá empezarse la inversión, justamente, porque a nosotros nos parece que la inversión tiene que empezar ya, y eso depende de que tengamos cerrado el contrato, entonces, si empieza ahora, van a poder ya empezar en el verano, ya empieza con las compras del material para instalar en el verano, ¿sí? ¿Cómo toma usted personalmente el hecho de que venga el intendente de General Roca a hacer declaraciones a la ciudad sobre algunos temas, uno de ellos, por ejemplo, Catedral, afirmando que es una estafa? Yo lo quiero mucho a Roca, porque soy parte de Río Negro, y quiero a toda mi provincia. Si en Roca viniera una inversión que le permita al sector frutícola salir adelante, sería el primero en defenderla. Quizás el intendente de Roca no ha estudiado bien lo que significa esto para la ciudad, significa no caer en lo que ha caído la fruticultura en su ciudad, que, digamos, no tiene prácticamente futuro si no hacen una reconversión a tiempo, porque nosotros queremos que esa reconversión se haga antes de que caigamos en un desastre y, digamos, yo le pondría el hombro a Roca, más allá de lo partidario, porque quiero que a toda mi provincia le vaya bien. Quizás podríamos entender estas manifestaciones como parte de una politización, de un sector que ha tomado esto como una bandera política para volver a establecerse en la ciudad con algún tema, ya que estaba, digamos, que no tenían mucha presencia. Pero si a Roca le pasara lo que le pasa a Bailoche, eso sería el primero en abrazarlo al intendente Roca y decir, vamos para adelante, que tenemos que hacer que tu ciudad tenga futuro. Ayer se realizó un conclave en la capital provincial, Beretilnek, Lorena Madsen. ¿Es una señal de algo esto? La verdad no lo sabía, me lo está diciendo, así que... Bueno, le pregunto, creo que Lorena Madsen viene mañana a un acto por un tema de género. Ahí le preguntamos, aprovechemos. ¿Va a venir el gobernador de la provincia a la fiesta del chocolate? Sí, tiene muchas ganas de venir. Tiene algunas complicaciones de agenda, están los 100 años de Comayo, justo el día de la barra, qué sé yo. Pero tiene mucha intención de venir, está definiendo qué día puede llegar.